Hola a todos, este sábado 7 de septiembre a las 9 y 30 de la mañana se va a llevar a cabo el partido entre Unión Comercio y Universidad César Vallejo, correspondiente a la fecha 17 de la fase regional Zona Norte del Torno de Reservas 2024. El escenario será en Carlos Vidaurra García, ubicado en Tarapoto, San Martín. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos de reserva. Muchas gracias. 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 Gracias.